Hola, ¿qué tal amigos? Pues finalmente el tiempo le dio la razón a Andrés Manuel López Obrador en el combate contra el robo de la gasolina, sobre todo ante esta estrategia de la prensa chayotera, de la prensa fifí tradicional, como le quieran decir, de querer generar una desestabilización. Y miren que sí lo lograron, ¿eh? También ya hay reportes de que sí se elevó el consumo de la gasolina, pero lo importante es que no ocurrió este apocalipsis, sino al contrario, en lugar de que subiera el precio de la gasolina, este precio bajó, la inflación bajó, y quedan en ridículo no solo estos chayoteros, sino también organismos serios, como serían el Banco de México. De eso vamos a platicar el día de hoy, y vamos a iniciar justamente con este tema. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que se anunció en estos últimos días? Bueno, el Inegi reporta que en el mes de enero bajó la inflación en nuestro país en comparación al mes de diciembre, pero además se tocó el nivel más bajo en los últimos dos años en México, y esto debido a la baja en los precios en los combustibles. El precio de los energéticos continúa perdiendo fuerza, lo que ayudó a que la inflación descendiera a su nivel más bajo en los últimos años para un mes de enero, ubicándose así en una tasa anual de cuatro punto treinta y siete por ciento por debajo de la inflación estimada de mercado. De acuerdo con los datos arrojados por el Inegi, el PST tuvo un avance de punto cero nueve por ciento en contraste con el mes anterior y la baja fue justamente por la disminución en los precios de las gasolinas y el gas LP, por ejemplo, el gas LP bajó dos punto cuarenta por ciento y las gasolinas en este periodo bajaron uno punto nueve por ciento. Es lo que reporta el Inegi y de esta manera pues se confirma lo que también veníamos viendo nosotros los ciudadanos día tras día, que la gasolina iba bajando y no lo que decían los FIFIS, ni el Banco de México, que la gasolina iba subiendo de precio, pero además que iba a generar grandes problemas de inflación. Eso no ocurrió oficialmente, eso ya no sucedió. Y vale la pena recordar lo que decía el Banco de México, porque ellos, esto es lo que comentaban, que habría inflación por desabasto de la gasolina. Se supone que ellos son los expertos, se supone que ellos quieren cobrar más que el presidente, porque supuestamente tienen grandes conocimientos, y saben más que nadie en este tema financiero. Bueno, se equivocaron rotundamente, peor todavía, antes de que terminara el año, antes del dos mil dieciocho, y este tema de la gasolina, para que vean nada más cómo nos pueden afectar estos señores expertos, subieron las tasas de interés en diciembre del dos mil dieciocho, todavía antes de todo esto, porque según ellos, iba a registrarse una mayor inflación en nuestro país en dos mil diecinueve. Ya iniciamos, al contrario, con una inflación a la baja. Entonces, si esto todavía se refortalece, pues esta medida que tomó el Banco de México en diciembre habría sido completamente equivocada, haber subido las tasas de interés, una evaluación completamente errónea de estos señores. También, otra institución que se pronunció sobre este tema fue Citibana Mex, que también dijo que iba a subir la inflación por este asunto del desabasto de la gasolina, algo les digo que fue completamente equivocado. Estos expertos financieros, o ya sea por interés personal, por tratar de afectar la imagen de Andrés Manuel, se fueron con esta línea de que el desabasto nos iba a meter en un gran problema. Incluso advirtieron que el crecimiento del país se podría haber afectado por este tema en enero y ya prácticamente ya se está terminando y ya tenemos este balance que es el que justamente nos está presentando el Inegi, ¿no? Baja la inflación y los precios de la gasolina bajan y siguen bajando además en estos últimos días. Bueno, pero hay que también tomar en cuenta y darles pues su mérito porque esta estrategia de la prensa chayotera, prensa fifí y de sus expertos, sí generó ciertos problemas y sí afectó el desempeño del esquema de distribución que estaba fomentando Andrés Manuel, sobre todo a través de las pipas. Y es que sí generaron pánico y este pánico se reflejó en una mayor venta en las gasolinas, es decir, todavía forzaron más la maquinaria, este esquema de distribución que estaba ajustando Andrés Manuel, porque la idea era desestabilizar al gobierno, le venden miedo a la gente, la gente va a comprar más gasolina y obviamente las gasolinerías se quedan sin el combustible, que eso también lo denunció el gobierno federal en su momento. ¿Qué es lo que reporta la subsecretaría de hidrocarburos? Por ejemplo, la primera quincena del mes de enero se vendieron 680 mil barriles diarios y ahí es donde ya empezó a caminar la información de que pues esto podría complicarse, donde sale el Banco de México a decir que va a haber inflación, donde los chayoteros, que el desabasto, que nos vamos a convertir en Venezuela y mal que bien tienen un público y mal que bien también generaron cierta preocupación. Esto propició que estos 680 mil barriles que se compraban en la primera quincena de enero subieran a 806 mil barriles en la segunda quincena de enero, es decir, presionaron todavía al esquema de distribución que de Pemex porque bueno, había que comprar más gasolina, llenaban llenaban su tanque para no hacer tantas filas, para no quedarse sin gasolina, que porque ya no y no podíamos o el gobierno no iba a poder resolver esto en un corto plazo, en fin, esto provocó y sí hubo una reacción. Es muy importante esto porque finalmente estos estas líneas, estas opiniones, estos análisis, pues sí pudieron generar un problema mucho mayor, afortunadamente el gobierno reaccionó y miren cómo criticaron, por ejemplo, lo de Claudia Sheinbaum y esta estrategia de distribuir el consumo de la gasolina de acuerdo a los engomados en la Ciudad de México, sí tenía razón, la verdad es que sí tenían razón cuando propusieron esto, porque era una manera también de permitir que la gasolina siguiera fluyendo sin mayor problema a las estaciones de servicio, pero bueno, esto también está ahí, pero ya acercándonos a lo que sería al segundo mes, porque el veintiuno de febrero van a ser dos meses en los que se va a cumplir ya este combate al robo de la gasolina, Obrador habló sobre este tema, habló y nos dio un reporte muy rápido de cómo va este esquema, ya nuevo esquema de distribución a través de pipas y el combate al pinchamiento, ¿no?, de los ductos. Quedamos que para el día veintiuno, que se cumplen dos meses, que iniciamos la estrategia contra el robo de combustible y vamos muy bien, se ha estado avanzando, pero el veintiuno ya les informamos, que son los dos meses, cómo está la vigilancia, cómo estamos resolviendo el problema del abasto, en qué situación de abasto está el país, ya vamos hacia la normalidad, nos quedan todavía algunos lugares, pero se ha avanzado bastante. A partir de hoy empiezan a mover combustible las nuevas pipas. Y diría yo mejor que la normalidad, porque antes la normalidad eran 60 mil millones de pesos que se perdían año tras año por el huachicoliego y eso ya quedó atrás, todavía existe, pero se ha reducido a un mínimo. Este es el escenario que estaba buscando Andrés Manuel. ¿Cómo salir de este hueco? Ya estamos saliendo y lo está logrando. El otro tema son las pipas, ya entran en funcionamiento y obviamente esto va a permitir que se termine de regularizar en las zonas donde todavía tienen problemas. Guanajuato sigue siendo un problema, Jalisco sigue siendo todavía un problema, Nuevo León también, reportado por el propio Andrés Manuel. Pero bueno, ya con estas pipas, justamente se esperan resolver estos problemas. En internet y en las redes sociales ya están circulando imágenes de estas nuevas pipas que fueron adquiridas por el gobierno federal. Ahí las tenemos en esta página desde la izquierda, incluso tomaron fotos de los interiores de estas nuevas unidades. Ahí las tenemos ya todas formadas. Scania de esta marca, Scania. Y bueno, ahí tenemos más imágenes también de los interiores del tablero. ¿Cómo se van a ver en el exterior? Ya no van a estar pintadas de blanco como las de petróleos mexicanos y tienen la leyenda del plan DN3E, que es el de energía, porque van a estar asignadas a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ellos son los que van a estar encargados de la operación de estas unidades con los conductores que recién contrataron. Ahí tenemos más imágenes y finalmente también ahí todavía tenemos algunos detalles más. Bueno, entonces estas son las unidades, incluso hay videos en las redes sociales donde ya las encontraron rodando por las carreteras de nuestro país. Y bueno, ahí están entonces ya estas pipas que justamente son las que estarán encargadas de regularizar el servicio del abasto de la gasolina en el país y prácticamente darle el cerrojo a esta primera etapa del combate contra el robo de la gasolina. Una etapa en donde a todas luces, aparte de una tragedia que además no corresponde precisamente a esta estrategia, ha sido realmente muy exitosa. Se combatió, se bajó el robo de la gasolina, bajó el precio de la gasolina y también se tiene un esquema alternativo de distribución que puede ir creciendo también en el lapso del transcurso del tiempo conforme sea necesario y además permitirá la modernización de los ductos que podrán cerrarse, actualizarse con mejor tecnología para nuevamente echarse en funcionamiento. Esto sin poner en riesgo una vez más el desabasto de las gasolinas. Así que una vez más, ¿no? Finalmente los chayoteros, los expertos, los financieros, los medios, estos que vendían, nos vendían un apocalipsis, una vez más fracasaron en sus proyecciones. Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarnos, les invito que se suscriban y nos vemos a la próxima.